de nuevo la pelota en poder el conjunto de Lucas Alcaraz al meter a ahí va Bonanote se va de Casemiro, línea de fondo puede centrarla del suelo Bonanote y el árbitro dice que saque de portería mientras los jugadores del Granada se cobran Estrada Fernández que muestra cartulina amarilla a Diego Maíz y este es un espista esa cartulina amarilla yo creo que era para Brahimi por las protestas se fueron rápido los jugadores del Granada protestarle a Estrada Fernández y ahora mismo en la grada gritos de fuera a fuera Brahimi ha ido incluso a cogerlo al árbitro vamos a verla ahí se va Bonanote este era el día Axel pues no es tan clara como en directo parecía a ver la rodilla derecha aquí se va para mí no es penalti